...de que era agote a los 14 años. Y al mismo tiempo me enteré también que la boda de mis padres fue muy criticada, se debió armar una de mucho cuidado. Decían, ¿cómo se ha podido casar un agote de bozate con una chica de arizcum? Fíjate, qué disparate, ¿no? ¿Todavía hay discriminación en el valle? No, no, hoy en día la gente pasa de casi todo. Pero que les pregunten a los viejos como cuando eran críos. Les echaban piedras para que no entrasen en la escuela. O incluso... Espera un momento. ¿Sabes que no nos dejaban bailar en las fiestas del pueblo? Pero como los agotes éramos los mejores chistularis, pues tocábamos para que se divirtieran los demás. Mira, esto que tengo aquí es el chistu de Jaurena. Es una auténtica reliquia. Jaurena fue el mejor chistularis de principios del siglo XX. Y era agote. Sí. Y ese es el chistu de Jaurena. ¿Esto también lo va a regalar? ¿Regalar? Eso se queda conmigo para siempre, mi querida amiga. Que bien se respira aquí. Y detrás de esos pirulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!